¡Llegamos! Este lugar es peor que el desierto. ¿Ustedes viven aquí? Mi casa es tu casa, amigo. Sí, maestro. Esta es nuestra humilde morada. Puedes dormir aquí, maestro. Basta, basta. No me llames maestro, ¿oíste? No les voy a enseñar kung fu. ¡Nunca lo haré! Está bien. El maestro no quiere enseñarnos. Toma su equipaje. Por aquí. Vamos. ¡Cielos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Suéltame! 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 No he hecho nada. ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no os juro! ¡Yo no os juro! ¡No me va a tener, por favor! Se olvidaron de pagar lo que me debían. ¡No, espera! ¡Danos unos días más, por favor! ¡Todavía no tenemos todo el dinero que dejemos! ¡El negocio del robo está difícil! ¡La extorsión y el secuestro no son como eran antes! ¡Sí, por favor! ¡Tú sabes cómo es el negocio, amigo! ¡Te daremos el dinero! ¡Pero necesitamos más tiempo! ¡Por favor! ¡Te daremos el dinero! ¡Eres una rara! ¡Tendrás que regresar a México, imbécil! ¡Calma! ¡Calma, amigo! No eres más que un matón. Pero si buscas pelea, la encontraste. Olvida a esos tontos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Oh, maestro! ¡Maestro! ¡Esto sí es Kung Fu! ¡Es lo mejor que he visto en mi vida! No me llames maestro, ¿oíste? No les voy a enseñar Kung Fu. ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¡Nos quemaron la casa! ¡Demonios! Muy bien. ¿De qué lado va esto? Ah, eso es. ¡Demonios! ¡Discusión! ¡Demonios!